Y este jueves el Crew Sport Cartaginés se acercó a sus aficionados en el corazón de la vieja metrópoli con el fin de recibir apoyo total este domingo. La planilla brumosa se acercó este jueves al pueblo cartaginés en medio de su preparación para la final nacional. Los dirigidos por Javier Delgado consideran vital este tipo de apoyo de su afición. Lo que se está viendo en Cartago es algo grande, se dio la celebración de la afición el domingo, fue como si hubieran buscado campeones. Hace mucho tiempo no se vive una alegría de estas. Es una motivación extra para nadie, es un secreto que tener aquí a la afición nuestra en este estadio, apoyándote va a ser muy muy importante. La dirigencia ya vendió todas las entradas para este primer duelo de la final, por lo que el lleno está garantizado. En este choque los brumosos aseguran que es vital ir con una ventaja al Rosabal Cordero. Sacar una buena diferencia acá y ir a Heredia con una diferencia importante y jugar tranquilo. Este viernes el cuerpo técnico definirá si podrá contar con Randall Brenes para este primer encuentro.